Hola princesas, bienvenidas un día más al canal, en este vídeo os muestro combinaciones de jeans con blusas todas tenemos más de un jeans en nuestro armario y muchas muchísimas blusas segurísimo aquí te doy muchas ideas para hacer combinaciones con estas dos piezas claves de nuestro armario los jeans y las blusas, vas a ver jeans algunos de última tendencia cierto pero como siempre os digo puedes recrear un look parecido con los jeans que a ti te sienten bien o ya tengas en tu armario por ejemplo la idea de anudar las blusas se está viendo muchísimo este 2022 aquí vemos un jeans acampanado muy en tendencia como este otro acampanado y con botones en este vídeo también vas a ver las últimas tendencias tanto en blusas como en pantalones pero te vuelvo a repetir, puedes recrear el look con los jeans que tú ya tienes y las blusas que también tienes en tu armario por supuesto que sí es importante que te fijes en los complementos como zapatos, bolsos pendientes, collares aquí vemos un look preciosísimo en rojo con un cardigan en tono gris este otro con botines y una blusa muy muy a la última aquí vemos unos jeans con una maxi blusa, queda elegantísimo esto más que una blusa podríamos decir que es un top, un top lencero que también se están llevando muchísimo ya lo he dicho en anteriores vídeos que sería importante tener dos tops uno en blanco y uno en negro tipo lencero, en tono raso, de seda o satinado le vamos a sacar mucho mucho partido buscar alguno que os guste y que os siente bien porque no todos son iguales algunos llevan puntilla, otros no, los hay más ceñidos, más anchos depende de tus gustos y lo que te quede bien otro jeans acampanado ya sabéis que las tendencias para este 2022 se llevan mucho los pantalones acampanados no a todas nos sientan bien ni a todas nos gustan por eso que de esta moda si nos gustan pues adquiramos uno si no sigamos utilizando los de siempre, los clásicos, los de estilo recto aquí vemos unos un poquito rotos por la rodilla que es poquito pero se están viendo también muy muy rotos el otro día me decía una clienta mía que le cuesta encontrar pantalones que estén bien que no estén rotos y le sienten perfectos porque cuando va a mirar tiendas todos los que hay o la mayoría son con rotos y no pequeños algunos, algunos realmente muy muy grandes pero bueno, vuelvo a repetir para gustos los colores a mí personalmente prefiero comprarlos que no estén rotos aquí vemos otro look fijaros en el calzado y en el bolso un jeans con una blusa blanca no falla nunca y según los complementos como siempre os digo el bolso, los zapatos tanto el peinado, los pendientes nos van a dar un aire completamente diferente este verano se están utilizando muchísimos los bolsos de esparto no solamente para la playa sino para el día a día los hay muy bonitos y de diseños muy variados una preciosísima blusa blanca de Guipur que también las vamos a ver mucho una con transparencias con las mangas de gasa elegantísima y y y y y y la combinación de jeans con una blusa o un jersey negro pero también es un clásico con un kimono tan a la última bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy y recordad cuidaros cuidaros muchísimo princesas